Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Aquí os damos la bienvenida con la fresquita de Sevilla a las 4 y media de la tarde. ¿Y qué hacen este par de locos a las 4 y media de la tarde en pleno Sevilla? Pues nada, lo que prometemos lo cumplimos. Volvemos a Isla Mágica para ver y montarnos en todo lo que no pudimos la vez anterior. Pero esta vez nos han regalado... Vamos con pase VIP. Pase VIP. Pase VIP, ya. Un primo mío que ya os dije que trabajan aquí, pues nos han regalado dos pases, ¿vale? Tenemos que pagar a más lo de los niños. Eso es, vamos con los dos niños y nosotros dos. Así que bueno, ahora nos vemos. Vamos a disfrutar de la tarde dentro intro. Bueno, pues ya está, ya estamos dentro. Que hemos guiado una que no vea con el tema de los pases VIP. Ya está, solucionado. Ya estamos dentro. Así que empezamos nuestra tarde. ¿Qué ha pasado? Ya estás friquito. Ya estoy friquito, vámonos. Vámonos. ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¿Estás mojada entera? Que quema el suelo. Que quema. Bueno, pues ya están pensando en montarse aquí. Así que vamos a ver lo que hacemos. Es la primera atracción, empezamos fuerte. Bueno, pues nos vamos a montarnos a la anaconda. A ver si no hay mucha gente. Por aquí, la entrada. Vámonos. No hay mucha gente. Ah, no hay mucha gente. Hola, pues vamos allá. Qué miedo de ir ya. Bueno, aquí estamos. Venga, venga, venga. Ahora vamos a subir para arriba. Venga, venga, venga. Venga, venga. 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 Venga, venga, venga. Venga. Madre mía. Venga, aquí podéis poner los pies. Los pies aquí. En el filo. Ahora, ahora, ahora. Espera, espera. Espera, espera. De aquí. Ahora viene una de las bajadas. Ahora sí. Ahora sí, viene la bajada. Ahora verá. Puedes poner los pies. Ahí es los filos. Venga. Oh, ahí viene la primera bajada. Venga, venga, venga. Venga. Venga, yo puedo. Yo puedo. Ahora voy a ir al móvil. Se aquí. Por Dios. No te tomes la copa. Ahí. Nene, que viene la primera. Oh. Ahora verá. ¡Qué guapo, tío! Vamos, vamos. Vamos. Vamos en segundo. Ahora subimos otra vez. Nos vamos otra vez para arriba. Mira, ahora vamos a tirar. Ahora va a caer por la grande, ¿verdad? Vamos allá. Mira, como chica. Ay, 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 ay. A ver, ¿cuá? No, allí. Ah. Ahí hay otra bajada, me parece. Uh, ahí hay otra. Y ahora sí. Ahora vamos a por la más grande, a por la más alta. Ahora, llevo la cámara aquí amarrada, por eso me veía el corpón aquí. No vaya a ser que se me escape. Mira, ahora nos hemos montado, ¿cómo se llama esto? En una escacerola, yo que sé. En una escacerola de... Estos son como unos barriles. Como unos barriles que giran. Ahí está. Es que está súper solo, así que vamos a ver cómo va esto. Ya estamos montados. Vamos a ver. Mira, ya ve tú. Mira. Ala, pues ya ha empezado esto. Mira, ya está. Frijiquito. Mira, ahí está. Mira, ya está. Mira, ya está. Ah, un per Mc swirl. Mere friquito. ¡Woo! 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 ¡Te he pillado aquí como da vueltas! ¡La damos más rápido! ¡Sí! ¡Woo! Bueno, pues ahora una Coca-Cola fresquita y ahora nos vamos a... mientras vamos por el camino que vamos, vamos para los rápidos. Mientras nos tomamos una Coca-Cola fresquita. Que hace una calor tremenda. Bueno, pues mira, estamos aquí ahora mismo en un puente flotante. Mira, patitos. Mira que hay patitos y demás. Mira qué bonito. El lago es precioso, ¿eh? Precioso. Hoy no estoy mostrando mucho de paisaje porque como lo visteis el otro día, pues bueno. Venga, pues ahora estamos en los famosos rápidos. Por supuesto, teníamos que montarnos aquí, ¿verdad? Aquí ya nos montamos porque la última vez no se montó el niño. A ver, coge la mochila, ponlo aquí. La vez anterior no se montó nuestro hijo y para que se monte, pues no nos montó otra vez niña. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ahora, ahora, ahora. Uy. Hay que tener cuidado que aquí nos mojamos. Ahora, aquí sí te mojas. ¡Ah! Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Vamos a ver, vamos a ver que por ahí hay una larda que yo me lo conozco. Mira, mira, mira. Oh, la boca ¿A dónde por qué? Ui, pretty healthy ¡Oh! ¡ivoоче!!! ¡Ay, ay, ay...! No, no, ¡no! No, 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 ah. ¡V haveückt de hacerlo! ¡Cuidado con la catarata! Ahora, ahora, esa te moja, mira, mira, ahí te moja. ¡Cuidado! Oh, verá, verá, verá. A que se que ha parado tu entorchón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no, ay! Ay, 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 ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Al circo del Condor? Pero eso es un cine o algo así, ¿no? Lo de los pájaros. Vamos a mirar a ver lo que es eso. Mira, la vez anterior que venimos, chaval globo abajo, pues mira. El globo está en funcionamiento, ahora mismo está subiendo para arriba, como estáis viendo. Mira qué chulada. Nos encantaría subir. Lo que pasa es que esto se paga aparte, ¿verdad? A parte, eso se paga aparte. Y venimos cuatro y pues como que no, la verdad. Para la próxima. Bueno, pues ahora estamos montados en el Iguazú. Vamos a ver ahora esto. Vamos a ver. ¡Pero mío! La iba a agarrar. La agarraron de Inoa. Esto es lo que es. ¡Uf! Está en moja un montón. ¡Habalado! ¡He volado! ¡Tú me levantó! ¡Te lo siento! ¡Me levantó de la asiento, tío! ostras el iguazul vaya pasada va tan rápido y la caída está libre que cuando llegas abajo no te has dado cuenta de nada o sea cuando llegas abajo y es como que te quedas un rato sin respiración y cuando te das cuenta ya estás abajo impresionante y ahora nos vamos a la barca vikinga bueno si aquí se va a remojar un poquillo que hace calor hace calor fresquito no ya que chula la vizquita ahí no te monta en la pista qué gracioso ah 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 Salao Salao ¡Bueno, chocos! ¡Bueno, chocos! Buenos días, bravillas, bravillos Estamos al día siguiente Hablo flojito Porque sé que está en el cuarto de baño Que se está vistiendo, se está preparando Son las 9 y 20 de la mañana Y es que resulta de que ayer Una bravilla, más que bravilla, una amiga de nosotros Le hizo a Seki un regalo Pero Seki no sabe nada Le hizo el regalo por su cumpleaños Y es que resulta de que le ha regalado Una deportiva nueva Pero vamos a ir ahora a comprarlas Seki no sabe nada, va a ser una sorpresa No le voy a decir nada hasta que lleguemos allí Entonces, le voy a poner una excusa Le voy a decir que me lleve a Carrefour, a Décima Con la excusa de que tengo que ir a comprarle algo a mi hijo Porque como es la excusa, la mejor excusa que le puedo poner Porque como es algo normal De que vayamos a Décima a mirar algo para los nenes En esta época por el tema de colegio Y todo esto Yo creo que va a ser la excusa perfecta Entonces, vosotros y vosotras vais a ser cómplices De esta sorpresa Vamos a ver cuál va a ser la reacción de Seki ¿Vale? Repito que Seki no sabe nada Entonces, vamos a ver Que por cierto, desde aquí A nuestra bravilla y amiga Yolanda Un beso muy grande Que sabes que te queremos un montón Que estoy segurísima que ahora mismo Cuando esté viendo este vídeo Se estará mirando de la risa Así que Vamos a ser como la que no sabemos nada Nosotros no sabemos nada ni nada de nada ¿Vale? Así que venga Ahora os vamos a contar un poquito Cómo nos fue el día de ayer Y nos vamos de salida para darle la sorpresa a Seki Vámonos Hola, bravilla ¿Qué tal estáis? Estamos al día siguiente Ay, niña Ayer nos lo pasamos Increíble Vamos a ver lo que está haciendo Seki Seki Buenos días, Dalala Mira, mira, mira Se está bañando en Colombia Seki Que está cayendo en Colombia Para todos lados Menos para donde tiene que caer ¿Qué es eso? Oh Oh ¿Qué es lo que es eso? ¿Por dónde está eso, Colonia? Has hecho ahí un gesto muy raro ¿Por dónde está eso, Colonia? ¿Por dónde está eso, Colonia, tú? Tiene cara de resacoso de Día de Isla Mágica ¿Eh? Me duele hasta el yogui Te duele hasta el yogui Claro, me extraña Si es que ayer no dejaste títeres sin cabeza No dejaste títeres sin cabeza A ver, vamos a contar a las bravillas Qué tal el día de ayer Esperarse Niña Vuelvo a repetir Buenos días ¿Qué tal estáis? Ay, cómo no lo pasamos aquí Niña Fue, ayer fue una tarde increíble Ayer fue un espectáculo Madre mía La que tenía Una de las atracciones Que tenían más flojita puesta Era la de ¿Cómo era? Los rápidos Los rápidos Lo tenían un poquito más flojita La veja anterior Cuando fuimos Iba más rápido que ayer Lo tenían más cañero la última vez Esta vez lo tenían un poquito Como más lento Sí ¿Sabes? Por lo demás quiero decir Que ha sido misión cumplida Nos hemos montado En todo Y cada uno De las atracciones De Isla Mágica O sea Ha sido impresionante Pues no veas Eso es horroroso La que liamos Porque fuimos los cuatro ¿Cuál ha sido la que más te ha gustado? La que más me ha gustado La de la barquita La de la Ikuru ¿Cómo se llama eso? Ikuzu Ikugu Es un nombre muy raro que tiene Yo no lo sé Miña impresionante Esa tiene solamente una caída Pero bueno Y la de la anaconda La de la anaconda Mi hijo se montó dos veces Dos veces Nos montamos la primera de los cuatro Sí Y la segunda ya de últimas Se montó el solo Antes de irnos Dice que me quiero montar Claro Y ya es que ya no podíamos más Y no queríamos montarnos Porque ya es que Dice mi hijo De guapa yo me montó Se montó el solo Miña el solo Se montó el En el de esto Estuvo muy bien Hacía calor Pero debía ser una cosa Te podíamos mojar por todos lados Como había muchísimas zonas Por las que te puedes mojar Pues claro Se pasa increíble Súper bien También También queremos decir Que no nos costó nada Porque nos dieron pase Nos costó Dos infantiles Nos costó nada más Nos costó nada más Las dos entradas De los dos niños Porque nosotros Tanto aquí como yo Íbamos con entradas VIP Que ya lo dijimos ayer Que nos lo regaló su primo Que trabaja allí El que se dedica a los espectáculos Bueno son los dos hermanos Por eso hemos vuelto Una segunda vez Si no a lo mejor Posiblemente No hubiéramos podido ir No hubiésemos podido volver ahí Exactamente Bueno Ya ayer dejamos de grabar Yo no sé dónde se quedó Donde vosotros lo habéis visto Se quedó Ya no grabamos más Porque es que Es que es imposible grabar Los todos Y aparte que estábamos corriendo Íbamos corriendo los cuatro Para una calle Y ahora como yo Tiene tanta Pues cuando nos dábamos cuenta Habíamos Cada uno por una calle Corriendo Sí Mira mira aquí 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 Uno para allá Otro para acá Otro para allá O sea íbamos Nos bajábamos de una Nos montábamos en otra Nos bajábamos Nos montábamos en otra Y así Yo me puse Yo me puse a estar yo Y me puse un papaito Porque nada más entrar Bueno lo han visto Sí En esta ocasión Lo habéis visto un poco más así Tipo blog Más Tipo solamente Atracciones Y nuestras relaciones En las atracciones ¿Por qué? Porque Claro como ya Hicimos un vídeo De la mágica Mostrando un poco La mágica Y todo esto No quería que fuese otra vez Lo mismo Claro ¿Vale? Entonces lo habéis visto Un poco así como más rápido Más tipo reacción En nuestras En las atracciones Y todo esto ¿Vale? Hay atracciones Que no podíamos montarnos Con los móviles Como en la de La chisma esta Que subí La que hace así Y caer vacío Ahí no podías llevar nada Ahí no podías llevar nada Porque es que hay Es que te hace Te hace en la mano Seguramente La impresión se te cae Y no pues lleva nada Y por eso Esa no se ha grabado Nada Y... Ah bueno Hay algunas Esa no solo Hay muchas que no se han grabado Hay muchas que no se han grabado Este verano Podemos terminarlo Diciendo Que no hemos montado En cada una De las atracciones De Isla Mágica Menos en la En la montaña rusa Ahí no En la montaña rusa Ya este año Se acabó Isla Mágica Ya volveremos Para el año que viene Si Dios quiere Pero todavía nos queda Un sitio Donde ir Y visitar ¿Vale? Que no queremos decir Donde es Que vamos a intentar Antes de que termine agosto Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ya veremos Bueno Y ahora lo que vamos a hacer Seguir Que quiero que me lleves A décima Porque le tengo que mirar Porque le Seguir No empiece Hijo Por Dios Porque le tengo que mirar Una cosa al niño Para el instituto Un pantalón Que tiene que Bueno Una cosa Que le tengo que mirar Al niño En décima Como de todas maneras Tenemos que salir A comprar un par de cosas Me acercas en un momento Y si quieres Podemos comprar Ese par de cosas Allí mismo Un carro Y así nos damos 40.000 vueltas Vamos Vamos Bueno Niña Pues esto Que vamos a ir a décima A mirar un par de cosas Vale Para el niño Pues venga Vámonos Si porque son ya Las nueve y media Habrá las diez Bueno Pues ya vamos Para décimas Yo creo que cuando lleguemos Si Ya estará abierto Falta un minuto Para las diez Y habrá las diez Así que Vámonos para allá Lalalalalalalalalalalala Ay ya ¡Suscríbete!